Bajo los lineamientos estratégicos trazados por el gobierno bolivariano para proteger la salud y prevenir a los venezolanos del COVID-19, CBG Ferro Minera Orinoco realiza la desinfección en la entrada y salida de toda la clase trabajadora. Asimismo, se realiza la medición de su temperatura corporal y se desinfectan preventivamente los vehículos y autobuses de traslado del personal, con productos recomendados por los organismos competentes en el marco del operativo de Biosalud que impulsa la industria del hierro.